Hola amigos, aquí nos encontramos con Samuel Rosy Y aquí está Claudia Que vino a traer unos elotes Que tiene ganas de hacer Tamalitos Y atol y elotes cocidos De todo Entonces porque Hoy como vamos a picar una milpa Que Se va a llevar silo Para El Salvador Para Jalapa, Pachuarranchos Y para varios lados Para Jalapa, Pachuarranchos Para Hue Hue también porque Nos han estado pidiendo Entonces ahorita lo que vamos a hacer es Cortar unos elotes para probarlos A ver como están Si nos gustan a nosotros, enseña que les van a gustar a las vaquitas Vamos a irnos aquí Toda la ronda para explicarles Que primero hay que hacer rondas Y de ahí pues Ya se agarra Aquí ya vamos para Aquí miren Ya se hizo la ronda Del cerco Hacia acá, ¿verdad? Sí ¿Cuántos metros eran, Sammy? Los que se hicieron Pues Sabes, yo no sé Ahí hay como unos 3-4 metros De ancho pues Pero nomás llegaba Como por aquí, ¿verdad? Pero así nomás Bien 4 Ajá 4 metros se le dejan Para que el camión Tenga para dar la vuelta Y así es que Ahí está Ahorita pues Vamos a cortar unos gelotillos Vamos a hacer unos asaditos Otros cociditos Y de todo Un poquito Ya aquí ya se hizo La otra brecha Que esa se hace En 3 surcos Y se va dejando La caña así A la par Para que ya La máquina se meta Y el camión Vamos a cortar el lote Fue para todas Ahí ya Hay unos que otros Ya cortaditos Cortes de unos Rosy O Claudia Y así vamos a A ver Que tantos Granos tiene Ahí está Buenas Mira También Hay que llenarlo Que Vos te comés 10 Tal vez No Ahí está Están tiernos Pero están buenos Ajá Para el caldo El rezo Olvídense El de la Claudia Está más Más grueso Es que El de Ya pelos negros Decía Pío El de Pelos negros Dijo Esos son los mejores Decía Y Vieron que mientras más Clarito el pelito Menos granitos Estaba lleno El elote No estaba lleno No estaba lleno Verdad Ya teniéndole las brajas Y bien casiditas No importa cómo Olvide Vos no le andas viendo Los pelos Vos Vos le das parejo Samuel ¿Usted va a llevar Para Pruebar elote? No No Nos va a llevar Por allá Por la casa No Vaya Ya no me va a estar pidiendo Ya no me va a estar pidiendo Dijo No le gustan Por si o sea Es que a Samuel Si le gustan Pero llevar No le gusta Dijo El carro Ahí está Mira Pero miren Son tan amables De mejor Más para adentro No solo en abril No porque así De una vez No Vamos Vamos a ir Abriendo brecha No se raja Samy tiene fuerza Al final de tanto Creo que a mí me va a tocar Que llevar al costal Que no dicen nada ¿Cómo vas a creer? Me llega Ahí ya van Tendré que estaban Viendo el ¿Cómo se llama? Para meterla Mil pal ¿Cómo se llama? Ajá Hasta mí Poner el pie Cerca de las cadenas ¿Así? Ajá Solo tirando Cuando jalado Así que Me dice Pío No metas mucho el pie Porque no Te van a moler A vos también No, eso sí Tienes que tener mucho cuidado Papá Y como primerito Ahí por eso yo a Cristian José Casi no me gusta traerlo Porque una es que Fácilmente este trompezazo O algo Vieras Han picado la mitad de uno O algo Ahí se han muerto Sí Como no sabía Primero vamos a meter Unos ¿Qué otros? Ahí te das cuenta Y luego le damos Sí Y ahí metieron unos bultos Y me di cuenta Y ya más o menos ¿Esta máquina de picar La milpa Es igual que la que hacen Concentrado? Casi Solo que la de concentrado No se menea Solo meten y meten Pero la de concentrado Como que jala Las cosas de un solo ¿Verdad? Sí Es que mire La de concentrado Le muele bien el maíz Es de martillo Con cuchillas Con todo Entonces Este La vez pasada Un amigo Le No se supo Cuando le molió la mano ¿Verdad? Sí Solo Aquí sí No es por juzgar ni nada Pero solo el tunquito Tiene al muchacho Y él solo con guantes Anda para Ajá Lo que lo fregó También a él Es el teléfono Porque estaba Chateando Ajá Estaba hablando por teléfono Y apagaron Con la máquina Entonces a la máquina Se le viene Y Y queda todavía funcionando Que Uuuu Y Pero hay que Apacharle un cuento Y él metió la mano Y no se dio Que todavía estaba dando vuelta Y le molió Le quitó la mano Ajá Por eso En estos trabajos Mira Samuel Ajá Si vas a andar aquí Te pido de favor Que el teléfono Me lo alces papá No Si no lo tienes Porque Si no Ahí te vas a recordar Toda la vida De la traida Que cuando estaba Mensajeando Si quedabas vivo Pues No Si No No Dice que él está soltero Ahorita Ajá Pero Pero en cuestión de segundos Se acaba todo Ajá Bueno Bueno amigos Pues ya aquí Platicamos Que tanto Son los riesgos Que se corren Con estas máquinas Y que tanto Puede causarse Un accidente De un rato Para otro Verdad Aquí está Lo que es El puente El puente Va al El pozo Que Este es el que abastece Todo este terreno Y a la vez Pues Ahí estamos Ya se ve así Allá viene Samuel Ya con los elotes Ya el camión Ya arrancó Y Ya lo arreglaron Entonces Ahorita pues Vamos a hacer un video Ahí en el otro Que Vean ustedes Como pica la máquina Verdad Como se va haciendo El trabajo Para No lo habías visto Muchos me dicen Que la picadora Que cargo yo Es de martillo Pero Les voy a ser sincero Esa es La picadora Esa que yo cargo Es de cuchillas Que si las cuchillas No andan filudas No corta así El Como se llama El zacate Verdad Entonces Vamos a llevar Estos elotes Para allá Y vamos a ir A echar unos asaditos Verdad Con esos Con esos Ya van Veinte para cada uno La Rosa Y se come Veintidós Dice El Sabe Y otro Veintidós El dice Que aquí va a Pulear Porque como no va A dar para la casa Y no va a comer En la casa No va a comer En la casa Y Ah Ah Para donde Yo digo que Para allá Para donde está el carro Así le acaba Un poquito de diésel Para juntar fuego Y Que te iba a decir No pesa mucho Bien Por eso le estoy diciendo Deberá O va por otro Camino Ah Deberá Hoy más lejos Vas Ahí vas a agarrar Para la otra esquina Dale 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 De salir Tengo Va a decir Ajá Nos vamos nosotros Allá Para ir a ver El El proceso Este palo Está bueno Para echarle fuego Ah Pero ese es el que Tiene el pezor El pezor Si la tepa Era de cemento Pero va a tener algo Cabalo Cabalo Ya vieron Ya la rodilla De tanto andar con nosotros Como que va Aprendiendo Aquí está Está bonita la milpa Para todas Porque La larga está bien verde Y ahorita todas son de riego Entonces cuesta Y no está muy montada Hoy nos costó bastante Encontrar milpa Ya una es porque Hay mucha sequedad Y está escasa Verdad Ahorita Nos vamos a ir a ver Lo que es la máquina Y vamos a ir continuando Con el otro video Allá apareció Samuel Voy a dejar el El Costal Costal de los elotes Hasta allá Hasta allá va Samuel Lo alcanzarán a ver Bueno amigos Pues entonces Nos vamos a ir a ver La máquina Como está picándose Y nos miramos En el otro video Y vamos Ahí también Miren el último Porque vamos a asar elotes Y si quieren elotes Pues los invitamos Adiós